Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de Frafilter En este video veremos la review de Dejan Kulusevski, carta de 92 Moments en FIFA 22 Ultimate Team Lo probamos durante 7 partidos, anotamos con este jugador 3 goles y además hicimos 3 asistencias Que no está nada mal, ahorita vamos a ver el rendimiento y vamos a hablar un poco de eso de cómo me pareció en la cancha Pero bueno, 6 contribuciones en 7 partidos que más o menos fueron 6 en tiradas de cable Pero también el que brilló un poco más fue Cristiano Ronaldo, que ya tienen review de él en el canal Un 86 de altura, 75 kilos de peso y algo que no me gusta, yo sé que va a ser algo que a lo mejor ustedes no toman en cuenta Pero pues yo que soy un enfermo de los tipos de cuerpo y todo eso, si lo veo así Es que curiosamente el tipo de cuerpo de Kulusevski el año pasado era High and Average Plus Este año es High and Average Solamente ha estado 3 Fifas, Kulusevski básicamente Y en el primer Fifa que estuvo que fue Fifa 20 tenía el tipo de cuerpo que tiene ahorita O sea, Fifa 20, Fifa 22 tuvo High and Average normal, el promedio, el X Y el Plus lo tuvo el año pasado Lo menciono porque quiero que tomen en cuenta y que se den, o sí, que se den cuenta Que la carta Future Star el año pasado era una carta muy meta y no por cualquier cosa O sea, ahí tenemos por así decirlo que una explicación del por qué Este año no estoy diciendo que sea una mala carta para empezar porque la verdad es que no Pero sí se nota un poco ese tipo de cuerpo o ese cambio El otro, a pesar de tener por ejemplo 83 de agilidad y 83 de balance Yo lo recuerdo mucho más chetado en el regate Tomando en cuenta que medía lo que medía, ¿no? Un 86 en Fifa 21 Elevado a medio en índices de trabajo Zurdo, 4 skills, 4 pierna mala Y en rasgos tenemos con estilo Me hubiera gustado un tiro de calidad, un tiro con pie exterior Pero bueno, vamos a hablar un poco de su rendimiento Yo sé que mucha gente tenía expectativas con esta carta Porque, como ya les dije, el año pasado fue una carta muy meta Una carta que se usó muchísimo en el competitivo Pero bien, será porque el año pasado el meta era diferente El año pasado no necesitaba así o sí las 5 skills para la banda Y mucho jugador con 4 skills, 4 pierna mala se usaba Eso sí, es extraño porque este año funciona Messi Pero el año pasado no Entonces, es como que un caso en particular el de Messi Que este año a pesar de tener 4-4 funciona más este año que el pasado O Salah, por ejemplo Pero de todas maneras hay que tomar en cuenta eso No, el meta de este año y el meta del pasado El ritmo tiene 94, 96 de aceleración, 93 de sprint Lo noté muy rápido, la verdad es que sí Yo sí siento una diferencia con Cristiano Que era lo que les comentaba en la revide de Cristiano Ya está en YouTube por si quieren verla Que no es lento, CR7 no es lento Pero por ejemplo contra Kulosevski Kulosevski sí tiene un poco más de ventaja por banda Y en general en triangulazos sí lo sentí un poco mejor Pero también hay que decir que tampoco es un rayo Y algo que sea súper, súper destacado Más tomando en cuenta que en estos momentos del juego Tenemos muchas cartas con 95, 94, 96 o más En velocidad, tanto delanteros, extremos, MCOs Igual está muy bien Y con el estilo de química que le puse de halcón Creo que queda bastante bien Hablando del disparo La verdad, 100% honesto Me parece que no es malo Pero sí me pareció un poco irregular O sea, la definición es así Básicamente porque el 4 de pierna mala Como que sí se le nota A diferencia de que Cristiano, por ejemplo, no Con zurda es muy raro que te falle En el caso de Kulosevski Que es zurdo con derecha Sí noté de vez en cuando esto E incluso con la pierna buena Si ya con la pierna buena Batallé en ciertas ocasiones Pues imagínense con pierna mala Sí se me complicó un poco La definición de este jugador Y también el tiro colocado El año pasado era asqueroso El tiro lejano que tenía Pero este año A pesar de que estén chetados Me pareció bien bueno Pero no súper destacado tampoco No es como que una cualidad Que les diga Tienen que usar Sí o sé Si es un tiro colocado Porque es lo mejor No Es un tiro Que encontramos en la mayoría De delanteros O extremos En este momento del juego Cosas que me gustan La colocación ofensiva Me gustó Creo que es un jugador Que se Que se Desmarca bien El 93 de posicionamiento Ataque se nota Cosas que no me gustaron 89 fuerza de tiro Incluso lo siento Un pelín más bajo No sé Como que O van centrados Los tiros O van A ambos lados Sur Izquierda Derecha Del portero Pero No tan potentes Y por lo mismo Era fácil Que el portero Los alcanzaba De hecho van a Ver eso En los tiros colocados Sentía eso Que iban bien colocados Pero que no iban tan potentes Y como que eso Le restaba mucho Voladas de 88 Y penales de 78 Para mí En lo personal Yo no lo recomendaría De delantero centro Si lo recomendaría Es para extremo Y ahorita Vamos a argumentar Por qué es un buen extremo La Premier Independientemente De su rendimiento Si es el mejor del juego O no Me refiero a eso No porque sea malo Sino porque Como les digo A lo mejor Y no destaca tanto Pero de delantero Si tenemos muchas opciones Como para usarlo La verdad es que Yo no lo pondría ahí Hablando del pase Sentía de 86 Si lo noto un poquito mejor Gracias al efecto 92 El pase corto de 90 Estas dos stats en específico Se notan bastante Es un jugador que asiste Y es un jugador que crea jugadas Más allá de asistir como tal Porque Si dio varios pases clave Que justo tuve la mala suerte De fallar Pero los también En los clips Eran pases De gol casi asegurado Vision de 87 Que está bastante bien En los triangulosos También me gustó Por ejemplo También hice estupideces Como esta Que no sé por qué Falle ese tipo de tiros Pero si no fácil Era para que tuviera 6 asistencias En tiro Si fue problema suyo Claramente Que él fallara Regate tiene 93 Para mí Si es engañoso Y por dos cosas Le faltan las 5 De skills Lamentablemente Se necesitan Si es que No eres un jugador Tan hábil Hablando de Medir unos 70 Unos 60 Tener un buen Body type Si eres alto Pues bueno Se te piden Las 5 De skills O en todo caso Tener muy buenas stats En agilidad y balance Que no las tiene mal Este Kulusevski Tiene 94 En control de balón 93 En regates 93 En agilidad 90 En balance En lo personal Desde el fondo A mi corazón En los 7 partidos Que lo probé En ningún momento Le sentí así Si es un poco pesado Y ahorita Hablando con Roxa Estamos hablando Un poco de nuestra opinión De Kulusevski O sea ya en privado Y le dije que Me gustó más Incluso Cristiano Ronaldo En movilidad Y tienes el plus De las 5 skills Que si te va la mala conexión Los dos se van a sentir Igual de pesados Pero Cristiano Tiene 5 skills Y con Kulusevski Por así decirlo Que no tienes Tanta escapatoria Y Como ve Básicamente eso O sea Si me decepcionó Un poco en el regate Porque el año pasado No tenía tan buenos números Y se movía bien Gracias al tipo de cuerpo Este año si se ve Un poquito más gordo Que el año pasado Y creo que si se nota La composición de 91 Y las reacciones de 91 Creo que están bien Aquí ni afectan Ni ayudan muchísimo Les digo no está mal En ese tipo de jugadas Por ejemplo Ya mejor pasaba Y no me arriesgaba Y ya Defensivamente tiene 60 Algo que tenía El año pasado Era que era un jugador Muy bueno defensivamente No sé si tenía alto alto Y déjenme revisar Nada más para confirmar Según yo El año pasado No tenía Tenía alto medio Tenía el mismo peso El mismo La misma altura El tipo de cuerpo High en Average Plus Y si tenía un poquito Más de stats defensivas Si lo revisas Este año tiene 64 Por ejemplo En 69 En entradas El año pasado Tenía 74 En intercepciones Este año Tiene 58 El año pasado Tenía 64 O sea En todas las stats Tiene más 4 Más 5 puntos Si lo comparamos Del futuro de estar A este Y otra vez Creo que si se nota Que el año pasado Quitaba un poquito más de balón Y también hay que considerar El momento en el que salió Porque era un momento Donde no teníamos No teníamos tantos Mediocampistas También el meta Era diferente Y Kulusevski Incluso se podía usar De carrilero Que mucha gente Reconvertía extremos A carrileros Cuando se usaba La línea de 5 O estaba Un poco más popular En la comunidad Por lo mismo Como que se notó Esta buena defensa A Kulusevski Este año Siento que De extremo Te puede robar Uno que otro balón Pero jamás En la vida Lo pondría De MS ofensivo Ni de box to box Ni de carrilero Nada Para mí No quita Prácticamente balón Y si lo quita Es por el físico Y porque pelea el balón Así como lo puede quitar Messi Y no por defensa Sino nada más Porque literal Estás peleando Estás presionando No es un tema defensivo No es una habilidad Como tal A diferencia Por ejemplo Bernardo Silva Que yo siento Que si roba Un poquito más Gracias a las entradas Que son un poco altas Y que él tiene alto En defensa Entonces Digamos que el esfuerzo Nivel de esfuerzo Tal cual como se dice En España Creo que si se O lo tiene la traducción El FIFA Es más alto Y en defensa Se nota un poco más Bernardo Incluso siendo más bajito O sea aquí te mete más el pie Kulusevski no Kulusevski lo va a hacer Si tú presionas Pero de manera manual Entonces así defiende Hasta El portero Y todo mundo O sea No sé Creo que se me entiende Físicamente tiene 83 Alto 80 Recibía 73 Es lo que les digo Aquí no se nota mal Tampoco es súper top Pero bueno Yo creo que ahí Te puede ayudar un poquito Si tú presionas como tal A la hora de quitar el balón Fuerza 83 Muy bueno aquí Es muy sólido Aquí sí les voy a decir La verdad Es muy sólido Es difícil que le quiten el balón Y tiene buena estabilidad Cuando aguantes el balón Ya cuando tú Quieres hacer regatos Así Si lo siento de repente Así como medio Medio inestable Y energía de 93 Que me gustó mucho Dura todo el partido En Sí Todo el partido Iba a decir Todo el partido En el juego Pero pues me Me frené Básicamente no se cansa En los 90 minutos De juego Para mí Vale O no vale La pena Kulosevsky Kulosexy Para mí no Así se los voy a decir La verdad Le doy mejor calidad Precio que Cristiano Ronaldo Porque tal cual Es un precio No está mal Pero yo no recomendaría El SBC A no ser que No tengas Extremo derecho En la Premier No tengas monedas Y tengas las medias En ese caso En particular No es una mala carta Como tal Pero no destaca En nada Se complica Utilizarse Por el tema Del regate Que en movilidad La movilidad En mala conexión Es horrible Incluso en buena conexión No destaca La definición Es irregular Si se siente Un poco pesado Y por esa cantidad De monedas Tienes la ventaja De que en 140k O menos Si te vas al mercado Lo que podrías completar Es un Sterling De 92 La carta TIF Que sería el tercer Inform que tiene Si quieres comprar Un Salah Solamente completas El IF Y metiéndole 60k Más Que para mí En ese caso Salah de 90 O este Kulosevsky Pues prefiero quedarme Mil veces con Kulosevsky Creo que Salah Está más caducado O por lo menos Esa versión IF Pero No le compite A ninguna de las cartas Chetadas Incluso si yo tengo Las monedas O las medias Y las puedo meter También a otro jugador O SBC No sé cuánto dura Dele Alli Pero imaginemos Que también te lo quieres hacer Prefiero mil veces Hacerme a Dele Alli O adelantarlo Que mandar las medias Para eso La verdad Me compro Como les estoy diciendo Ese mismo Sterling de 92 Que sí Puede ser mejor Kulosevsky Pero no por mucho Y tienes también El factor Que no destaca En mucho O sea Por el rango de precio Que tienes en la Premiere Lo vuelvo a decir Sí puede ser el mejor Pero Los que cuestan Un pelín más Se lo comen vivo Un pelín más Me refiero a 100 200 300k Si ya te pasas Al Salah De 91 En adelante Son mejores Si te pasas A Yoko El que pues cuesta mucho más No es que sea mejor Es que se lo come vivo Igual Lucas Moura 93 Mares Todas las demás cartas Las caras De esa banda Se lo come en vivo Ya en todo caso En todo caso Que no Quieras poner uno De esos delanteros O no tienes Las monedas Y yo entiendo Que el calidad precio Si está un poco Difícil En la banda O sea La banda de Derecha En la Premier League Eso Comprar cartas Ya les dije 100 200k Y ahí el mejor Es Kulusevski A pasar a 400k En adelante En ese caso Yo Mejor Me enfocaría En los extremos Izquierdos Y de extremo Izquierdo Puedes comprar A Luis Díaz Que ya cuesta 300k Madre mía Estaban 200k Pero Ahorrando 100 150k Prefiero a ese Luis Díaz Por 160k Prefiero a Diogo Yota De Adidas Y no estoy bromeando Incluso comprarme Un Grilish Que es más barato Y me va a rendir Igual Y si hay una diferencia Es mínima Entonces Para mí Lo personal Lo vuelvo a decir No vale la pena Este Kulusevski Es una buena carta Pero no destaca nada Y tiene sus demasiadas Alternativas Les digo No pasa nada Si lo pones A cualquier extremo Izquierdo Con Con 7 de Sí Con 7 de Química No pasa nada Incluso un Mané De 91 Es el El segundo If de Mané También prefiero tener Y no estoy dormiendo Prefiero tener A ese segundo If de Mané Que este Kulusevski Por lo menos Para ahorrar un poco Y tener Más recursos En el equipo Como para Invertirlos En otra Cosa En otro SBC Y ya Sería todo Les digo Probablemente Les va a gustar Pero no va a destacar En nada Y para mí Por lo tanto No recomendaría El SBC Si les ha gustado Si les ha gustado El video Denle like Suscríbanse Y compártanlo Con sus amigos Ya saben Que me pueden Decir abajo En los comentarios Que video En específico Tu se debe ver Que review Análisis O lo que sea Y nada más Tienes todas mis Ríos sociales Abajo en la descripción En Instagram Twitter Twitch En todos los Me encuentras Como Frafilter Y sin nada más Que decir Esto ha sido todo Yo soy Frafilter Y nos vemos Hasta la próxima Chao